Rosa de Teixeira Revisor-Enoa I got the feeling that tonight's gonna be a good night. Debería estar sonando este tema al principio de mi presentación, pero debido a los problemas con los derechos de autor, pues no podemos poner ni siquiera 20 segundos y animar un poquito el ambiente. Por lo tanto, pues el desánimo me acompaña, pero jamás me desanima. Y a los alumnos también, y eso creo que tenemos que tenerlo en cuenta, sobre todo los que trabajamos con adolescentes, cuyas emociones están en ebullición, igual que el cuerpo, que están cambiando, que se enamoran. Se desenamoran, no entienden nada, no entienden lo que nosotras les decimos, ni en inglés, ni en español, ni en catalán. Y además en el movimiento, lógicamente, el baile sale de la música. Si volvemos atrás un poquito en el tiempo, encontraremos en el mito de Orfeo, en la antigua Grecia, esta frase, esta sentencia, la música amansa a las fieras. Y no estoy insultando a los niños. Yo soy la primera fiera, yo soy la fiera. Yo soy la que a veces llega en un estado de ánimo un poco desconcertante al aula. Pero mis niños son las fierecillas. Entonces, todos juntos, con un poco de música, pues nos amansamos, nos relajamos y podemos trabajar mucho mejor. ¿Cómo podemos integrar la música en el aula? ¿A todas las horas del día? A todas las horas del día, durante toda la hora. Vamos a crear allí una rave, una fiesta ilegal y vamos a estar todos saltando y dándonos cops de un lado a otro y los niños colgados de las lámparas y no, no vamos a hacer eso. Lo que vamos a hacer es buscar el momento y el espacio. Muchas veces a mí me sale de manera natural. Puedo pensar en hoy mismo, al principio de la hora. Al principio de la hora, hoy, después de un patio, porque suele pasar después de los primeros patios de la mañana, una llorando, más altas que yo, una llorando, tres consolándolas. El otro pegándose un empujón con el amigo-enemigo, porque a rato son amigos, a rato son enemigos. Hay momentos en que me desconcierto y, por ejemplo, hoy hice algo que, no sé si está permitido o no, pero yo lo hago. Me salva, me salvo a mí y los salvé a ellos. Nos salvamos mutuamente. Oye, vamos a escuchar un poco de música, vamos a relajarnos. Las capuchas ya saben que están prohibidas, pónganse todas las capuchas, creo que el 90% llevaba chaqueta con capucha. Duerman. Cierren los ojos, escuchen la música. ¿Qué me va a poner? Elijo yo, nunca elijan ustedes. Les digo a ellos, yo elijo la música. Ya confían en mí, menos mal que en eso confían. Y les puse el golpe. No sé si les suena a esta de... Oye, terminaron aplaudiendo cuando acabó el tema. Digo, ¿a que están mejor todos? La muchacha había parado de llorar. Yo soy profesora de inglés, no sé si lo he dicho. Entonces, normalmente pongo temas en inglés, a lo mejor pongo algo sin letra, por ejemplo, hoy. Pero era por la circunstancia. Pues suele funcionar. Yo puedo perder cinco minutos, te puedes sentar, te puedes callar, por favor, para de llorar, sal un momento al pasillo. O invertir esos cinco minutos en poner un tema que se relajen, disfruten y terminen en un estado positivo. Y más contenta que termine yo porque empezaron a prohibir. Y al final la clase funcionó y es una clase que a veces me cuesta. Así podemos hacer uso, por ejemplo, de la música. También nosotros somos el filtro. Nosotras, las profesoras o los profesores, somos los que controlamos qué ponemos y qué no. No, evidentemente yo no les voy a poner un chunga, chunga, chunga ahí para que terminen peor de como entraron. Después los dejo amansaditos para la siguiente clase. A no ser que yo pierda los nervios también, que a veces pasa, pero intento que no me pase. Mientras mayor me hago, más tranquila estoy. Y ya voy casi por los 52. Durante. Podemos poner música. Yo lo recomiendo. Durante la clase. Sí. Volumen, por supuesto. Tenemos que controlar el volumen. No podemos, otra vez, producir ruidos estridentes. Música. Estoy diciendo música, no ruido. Das la explicación de los, yo qué sé, los condicionales. First, second, third conditional. Explica, ejemplos. Venga, actividades, activities. ¿Qué fem? ¿Voleo escuchar una miqueta de música? Sí, sí, Gabriela, you can put music. Y yo digo, I don't understand you. You can put music. I don't understand you. Y se oye por ahí, can you play music? Dick, Dick, can you play? Ah, sí, Gabriela, can you play music? Of course I can play music. Y ya el hijo, pues, un poquito de ello. Qué sé. Fly me to the moon. Let me play among the stars. Y el otro día, el otro día empieza uno. Don't talk too much. Let your body talk. Y yo digo, oh, ostras, Alex, te lo has aprendido. Y yo, con estos detalles, sí que me voy contenta. Me voy súper contenta. Pues, bueno, eso puede pasar que, de repente, ellos están trabajando. Tú pones los temas y, como yo tengo un listado, en mi móvil tengo el listado, tengo un altavoz pequeñito, que el año pasado, no sé cómo me desapareció otro. Me tuve que comprar uno nuevo. Pero, bueno, seguramente se me cayó de la mochila. Lo busqué en el coche, en el maletero, debajo de los asientos, en mi habitación, en el salón, en el despacho, en la sala de profe. Lo busqué por totarreo. O sea, pero en las clases. Pero no importa. Si mi altavoz está haciendo feliz a alguien, yo soy feliz también. Sobre todo si lo usan. Entonces, si me aplauden, me despisto. Ay, Dios. Bueno, pues, nada. Durante la hora funciona, ya les digo, eligiendo temas que sirvan. Ah, sí, que tengo listado en el móvil. English lessons. Y ahí voy añadiendo. Digo, ay, esta me sirve para los condicionales. Ay, tengo que explicar el can, could, el have to, el must, el should. Oh, should I stay or should I go? Y claro, no se olvida nunca. ¿Debería quedarme o debería irme? Creo que debería. I should go. No. Entonces, lo que pasa es que los ritmos es mucho más fácil memorizar. ¿Eh, Carlos? Dos por una, dos, dos por dos, cuatro, dos por tres, dieciocho. Eh, nos acordamos. Nos acordamos de, yo me acuerdo de las tablas, de multiplicar desde pequeñita porque las cantábamos. Y yo estoy a favor de memorizar. Yo, lo siento, discrepo con las teorías modernas o últimas. ¿Cómo vamos a perder la memoria? No vamos a saber cantar, no vamos a saber hablar, me voy a olvidar siempre las llevas arriba, me voy a olvidar la chaqueta en casa, me voy a olvidar todo. No puedo, no puedo. Hay que memorizar, lo siento. Si no, ¿dónde queda la historia? ¿Al final? No. Al final de la clase también podemos poner. No quiero decir que pongamos en los tres momentos, sino depende del día y de las circunstancias. Al final de la clase, una de las cosas más bonitas que me ha pasado a mí en clase, el año pasado, por ejemplo, estaba muy de moda y todavía, una canción preciosa de Lady Gaga. ¿Eh, Monse? De Lady Gaga y Bradley Cooper. No, Born This Way, era la solo de Lady Gaga. ¿Cómo se llamaba el tema? Ah, Shallow, Shallow, es verdad. In the Shall, Shallow. Era toda la clase cantando, porque los dejo cantar. Si la pongo al final, digo, venga, si se portan a hacer la tarea, la tasca, el que sigue de activities, digo, ponen, les pongo, les pongo la de Lady Gaga y Bradley Cooper, subtitulada y todos cantan. Y claro, al principio, cuando no me conocían, pues, pues, canto. Claro, y yo me pongo a cantar también, voy paseando. Y, oye, al final eran todos así. Oye, qué emocionada me fui, que después les propuse hacer una actuación en la NIT de la Escola. Las chiquillas todas emocionadas ahí cantando y resulta que los micros de lo alto no funcionaban y fue la única actuación que no se oyó, cosa que a mí me dolió en el alma. No quise saber quién era el técnico de sonido, porque si no, ahora mismo estaría en la comella. ¿Cuáles son los beneficios de la música? Y casi en general, aparte de ella, resumiendo un poco, ¿no? Ejercitamos la memoria. Recordamos momentos de nuestra vida a través de la música. ¿Qué otros beneficios, aparte de la memoria? La atención. Atendemos más. Que no es lo mismo que la concentración. En el momento adecuado, con la música adecuada, todos nos podemos concentrar más. Yo he sido estudiante y sigo siendo estudiante. Estudio con música y, por supuesto, que hay algún momento de mi estudio que tengo que hacer clic y pararla. Eso se llama common sense, sentido común, el sentido menos usado, dicen de todos los sentidos. Ha quedado redondo. En el patio, reivindico desde aquí que se ponga música en el patio. Reitero, ¿qué tipo de música? Una rave y una fiesta. Aquí les ponemos un refresquito y los cacahuetes y las palomitas. No. En el patio. Sin que ellos casi se den cuenta, se pone un poco de música clásica. Se pone un poquito de jazz. No hace falta que los volvamos locos con el saxofón. No, no. Controlado. ¿Cómo entrarían nuestros alumnos al aula si sonara música cada día en el patio? ¿Cómo volverían? Llorando como me las encontré hoy. Pegándose empujones. Este me pegó. Este no sé qué. Y yo, ay, mi madre, otra vez. Entrarían, pues, así. Y como dice mi querido Joaquín Sabina, aunque discrepen ciertas cosas con él, lo nuestro duró lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks. Ahora sí. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias por ver el video.